¿A dónde crees que vas? No creo que sea de sin convención. Te he preguntado, ¿a dónde vas? Ya sabe que tengo asuntos que resolver. Toma, para que arregles tus deudas. No da buena imagen que vayas por las galerías con la cara hecha un trapo. Esto es solo por esta vez. No te voy a dar nada más. Y ni se te ocurra pensar que voy a tratarte como un hijo. Llegas tarde. ¿Qué has averiguado? Dice lo que me pediste. Me metí en su habitación. Pero te lo he abierto una y no más. Uno de los dependientes me vio en el pasillo de chicas y no sé ni cómo salía iroso. Bueno, pero lo hiciste, ¿verdad? Tiene bastante dinero en una de sus cartillas de ahorro. Supongo que ser jefa de taller durante años tiene su recompensa. Y ahora dime cuándo vas a empezar a ganarte su confianza. Ya lo he hecho. Por cierto, casi me partes la nariz. Trabajo con mi cara, ¿recuerdas? Me pôr. Trabajando. No. 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 No.